¿Cómo empieza? ¿Por qué empieza? ¿Ya lo había olvidado? Es casi un dolor. La copa no. ¿Y si no fuera una psicótica y realmente estuviera en peligro por algo que ha visto o por algo que sabe? Ese tipo fue profesor mío. ¿Y cómo te llamás? Laura. Laura Quiroga. Entran y salen camiones todos los días. ¿Vos sabés que entran y sacan de ahí? ¿Por qué? Estás tomado por esa piba. Vos estás en peligro. Entonces el que tiene un mamante es vos. Por favor, Magdalena. Yo ya estoy retirado. No se asustes, profesor. Soy el padre de Laura. Estoy cansado, pero no soy chava. Te odio. Me tiene miedo. Te odio. Te odio. Eso es.